Hola chicas, ¿cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo... Hoy no voy a salir yo, hoy va a salir el proyecto de scrap La tapa sí que la conocéis porque ya os la enseñé ¿Eh? Esta tapa la enseñé ¿Vale? Y entonces lo que no habéis visto son las fotos No está acabado, pero yo os lo enseño y cuando ya lo tenga acabado os enseñaré porque yo sé que os gustará ¿Vale? Yo le pongo estas puntitas así que son lo de... que se ponen los pasteles las blondas estas de los pasteles pero vamos, que está recortado las puntas Luego lleva raso lleva unas florecitas y esto es cartulina ¿Vale? Lo he hecho en un fondo de cartulina Luego le he puesto un papel por aquí debajo y unos brillantitos Si le damos la vuelta ¿Vale? Pues nada, lleva un trébol cinta de raso más ancha una mariposa, todo en tonos lilas ¿Vale? Las florecitas estas y si abrimos pues sacamos esta tarjetita ¿Vale? Que la hemos hecho con hilo con hilo de... de... bueno, un hilo de... de hacer bordados y una foto y la foto dentro ¿Vale? Esta la corté porque no estaba muy bien ¿Vale? Y la corté Vale, esto sería esto Ahora pasando a otra foto Tengo los... Esta que he hecho también el lila más claro ¿Veis? Que este es el lila más oscuro y este es más clarito ¿Vale? Esto vuelve a tener blonda le he hecho unos... unos diseñitos aquí con una tira que tenía para acabar Esto es... un fieltro le he hecho unos... unas redondeles de fieltro con unas... unos dibujitos... unos cositas que tenía y que hacen así aguas Le damos la vuelta Tiene una piruletita Tiene un... unos celitos que le puse que me parece que son estos de aquí Espera, a ver si... Ahora Estos... No, son los otros me parece Son los otros No sé, hay dos Es que hay dos de... este o este No sé, uno de los dos Y nada Ahí tienen unos lacitos que compré también que son así muy vintage muy bonito con así y el papel de debajo Vale Y este es el que he hecho hoy Que esto ha sido una ilusión Una ilusión Mirad que cosa más bonito Esto es vintage total Mirad que bonito Tiene sus hojitas La fotito que la he recortado y le he puesto estas bolitas Yo creo que os gustará porque es muy bonito ¿Vale? Y me he pasado toda la tarde haciendo esto Pero es que uno se tira mucho rato porque hay que organizarlo Y... Vale, pues ya Os voy a enseñar un poquito como los materiales Ya por aquí está sin nada Pero bueno El próximo día Y lo que he hecho ha sido este... Este sobrecito Le he puesto esto Bueno, que me servirá para otra cosa que haga Le he puesto esto Y es así Pues nada Os enseño un poquito los materiales que usamos Las cajitas donde lo tenemos Porque lo hacemos en conjunto con mis hermanas y yo Y nada Yo os enseño un poquito Un poquito Pues miradlo Y esto ya lo habéis visto Porque muchas cosas de las que tengo ya las habréis visto porque yo en compras os lo enseño todo Esto Estas cosas que os enseño Que lo compré en Tiger ¿Vale? Que tienen así como... Las que he puesto aquí más o menos son Son así como vintage Luego botones Que esto ya los habéis visto en las compras Tacitos Estos corazones O sea, tenemos muchísimos materiales Muchísimos materiales Tenemos esto de aquí Pero... Estas bolitas también Que esto da mucho juego Porque estas bolitas se ponen Y con silicona va muy bien Luego tenemos nuestra piscinita de silicona Los... Las cosas estas de las madalenitas Flores Bueno, pues tenemos muchas cosas Esa tapa que hemos hecho esa tarde Esa es de mi hermana Mirad que bonitas Se hemos forrado Y la verdad que quedan muy chulas Pues nada chica Espero que os haya gustado Ponedme lo que queráis en comentarios Y nada, a ver si os animáis Si todas hacéis un proyecto y me lo enseñáis ¿Vale? Pues nada, muchos besitos Y hasta la próxima Adiós